El convenio colectivo de trabajo no aplica para estos trabajadores de confianza, es un abuso. Los mutuos acuerdos en la empresa de transmisión eléctrica ETSA se debaten entre lo legal y o inmoral ante vacíos en la ley que creó esta empresa semiestatal. Es una inmoralidad porque si usted tiene, usted sabe que usted va a ser, va a terminar su periodo el día tal. ¿Usted por qué va a hacer mutuo acuerdo? Usted no tiene que hacer ningún mutuo acuerdo, es decir, el mutuo acuerdo no cabe allí, ahí no cabe la figura del mutuo acuerdo. Al no caber la figura del mutuo acuerdo, esto se transforma en un acto irregular. Y hacerlo por vía del mutuo acuerdo, auto indemnizarse y hacerlo en esa forma es una ilegalidad, es una inmoralidad y puede ser hasta un delito. El sindicato de trabajadores de la empresa eléctrica y similares, CITIESPA, solicitó una auditoría forense ante estas indemnizaciones que ya suman casi el millón de dólares. Por este medio públicamente, y así lo hacemos después formalmente al contralor, que se realice una auditoría forense en la empresa de transmisión eléctrica para determinar si el esquema que plantea el comunicado de TESA, en el que ellos hablan de beneficios para trabajadores de TESA, que ellos utilizan para este mutuo acuerdo, conlleva cláusulas del convenio colectivo, por ejemplo, beneficio del descuento de la energía eléctrica, sustitución del décimo tercer mes en reemplazo por un bono en el mes de diciembre y muchísimas otras cláusulas de carácter económico. Entre los beneficiados de estos mutuos acuerdos autogestionados está el gerente de TESA, Carlos Mosquera. A juicio de Santana y Ávila, al gerente no le alcanza el beneficio por ser un cargo de libre nombramiento y remoción. Pero ahora, beneficiarse de una manera privilegiada, lo que demuestra que hay una actuación elitista en detrimento de la gran mayoría de los trabajadores que no perciben jugoso ni alto salario. Y fundamentalmente el asunto está en que ellos no lo cubren la convención colectiva, ellos no son un trabajador que se le aplique el código de trabajo en estricto censo, sino que ellos son de libre remoción y nombramiento. La Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASET, pidió una investigación. Es formidable como los políticos que administran el Estado se ponen en contubernio para hacer este tipo de situaciones que no son tan regulares y podría tildarse de ilegales. Ahí tiene que abrirse una investigación automáticamente. En un comunicado, ETSA defendió estos mutuos acuerdos señalando que están contemplados en la ley. Al respecto, Telemetro Reporta abordó al ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, como presidente de la Junta Directiva de ETSA. Usted es el presidente de la Junta Directiva de ETSA. Efectivamente, él se va a hacer una declaración al respecto, explicando todo. No, eso fue un acuerdo dentro de la... Mira, te voy a decir una cosa, tengo a mi hija en el hospital. Gracias. El ex ministro de Trabajo y negociador de las convenciones colectivas, Santana, recomendó a la Junta Directiva de ETSA elevar una consulta al procurador de la administración para aclarar el tema. Deben de hacer entonces una consulta al procurador de la administración o acudir a un contencioso de interpretación a la sala tercera de la corte para que llene este vacío, porque esto sería un abuso y realmente sí es una inmoralidad. El presidente electo, José Raúl Mulino, solicitó al contralor Gerardo Solís, a través de su red social X, no refrendar estos mutuos acuerdos y no hacer efectivo el pago. Manuel Batista, Telemetro Reporta.